Ahí de Huracán, que está cerca de la casa de él, donde ellos viven. De hecho, está cerca del predio y también la sede de Huracán. Y bueno, nosotros hace un par de años que estamos ahí en el club entrenando a los chicos, trabajando con los chicos. ¿Cómo era Joaquín, que es un nene que venía de dónde? Joaquín, un chico del barrio, normal, como una familia común, con los papás, con los hermanitos. La mayoría de los amigos o compañeros del barrio son chicos que jugaban ahí o que juegan ahí en Huracán. ¿Relacionaba normalmente? Digo, viste que dicen que acá le hacían bullying, porque él era distinto, especial, lo que sea, su espíritu, su forma. ¿Cómo era? Sí, ese es un tema muy tabú y yo creo que es un tema para profundizar muchísimo y para empezar a trabajar seriamente. ¿Pero pasaba eso en el club? A veces tienen que pasar estas cosas como para... Sí, perdón. No, qué tal, muchas gracias. Beto, ¿pasaba eso también en el club, en la escuela? Había una especie de bullying contra Joaquín, pero en el club donde jugaba el fútbol también, ¿existía ese hostigamiento? No, mira, yo casualmente ayer también a otros colegas le comentaba, yo le decía que por ahí en una institución, en este caso en Huracán, que somos... son bastante chicos, pero no una cantidad insuficiente como para no poder controlar. Entonces nosotros ahí, el trabajo que hacemos, un trabajo de raíz, de trabajar profundamente con los chicos, lo primordial es el respeto entre ellos, entre los mayores... El equipo. Entre mayores con los menores también, el equipo. Obviamente que un club cumple una función social y es mucho más importante que en sí el deporte. Al deporte lo usamos como una herramienta para que los chicos se puedan formar, no solamente como jugadores de fútbol, sino primero como personas, compartiendo momentos agradables, buenos, que disfruten. Y también quiero hincapié en esto que es muy importante. Porque vos lo entrenabas, ¿cómo era? Educado, amable. Muy tranquilo, educado, amable, compañero, nunca lo vimos pelear en ese lugar, por lo menos entre nosotros ahí en el club nunca lo vimos pelear, hablar mal a un compañero, insultar a un compañero, no, un chico divino. De hecho, Joaquín con 14 años parecía... Más grande. No, te quería preguntar, el chico está indicado como que hubiese sido el presunto asesino de Joaquín. ¿Iba también al club? ¿Lo entrenabas? ¿Hacía deporte en Huracán? ¿O ustedes no tenían conocimiento de él? No, no, no. Este chico, por lo menos al predio con nosotros, no ha ido. No ha ido nunca. Lo que sí, cabe la posibilidad de que a lo mejor más de una vez lo haya acompañado hasta el predio a Joaquín. Ah, mirá. Pero eso no lo sabemos, porque el predio es un predio abierto y... Pero no iba. Nunca lo vimos.